Comencé yo allá por el año 98, 99, se comenzó con la liquidación de una cabaña antiguo que había, Cariló, que era de los Llorentes, cuando se remató, comprió la base allí, y bueno, luego fuimos comenzando y seminario, y bueno, cuando comenzó la transferencia, comenzamos a, yo tuve la suerte de haber estado por cuestiones de trabajo en Australia, y bueno, se pudo ver, pude ver y pude elegir algunos toros, otros semen, bueno, la verdad que hace muchos años que lo venimos, que estamos, digamos, invirtiendo en genética. Yo creo que fue, la verdad que tanto el Blanco como el Rufford, como dice, los dos son excelentes para esta zona, esta zona semiárea, donde los pastos son duros, donde se me dio Brafford, porque fui a visitar a un amigo, se liquidó, se estaba liquidando esa cabaña, y bueno, empecé con Brafford, pero la verdad que las dos razas son excelentes para esta zona. En lo que he visto allá, tuve la suerte de haber viajado varias veces, por cuestiones de trabajo, tuve suerte de ver muchas cabañas, muchas cabañas, son todas muy pequeñas, son todos productores muy chicos, la mayoría de las que tienen cabañas, cuando tienen 150 vientres y criptos, 50, 80, 200, he visto muchas, la verdad que he visitado bastante, algunas me gustaron, que en definitiva son los padres que todo el mundo después trajo acá, pero bueno, yo creo que ya hoy Australia es historia, nosotros creo que en Argentina tenemos, con las combinaciones y la tecnología que hay acá, que yo lo insistí, creo que ellos no la tienen, o por la cantidad de profesionales que somos acá en Argentina, creo que hoy la raza está mejor posicionada, mucho mejor posicionada acá que allá. El 30 vamos a tener, va a haber 15 toros para la venta, va a haber unas 60 vaquillonas pleñadas, de dos años, cumpliendo dos años ahora, algunas dos años y medio, pero la mayoría cumpliendo los dos años en este momento, y unas 90 terneras para reposición, que son terneras que para febrero se puede ya, enero, febrero se puede, porque son de 290, 300 kilos, así que se podría ya inseminar. Está ubicada en Quirino, que es el noroeste de Córdoba, que es una zona semiárida, con pasturas de bafel y gato, y bueno, en monte, pero básicamente pasturas de bafel, y gato, gato en panes, y el remate se hace a 100 kilómetros, donde está, donde tenemos una bodega, donde hay un viñedo con la bodega, en el restaurante de la bodega, que es en Colonia Carolla, que bueno, la bodega Terra Camera, que la mayoría de los clientes nuestros la conoce. Nosotros siempre hemos caracterizado por dar algo en plazo, vamos a dar 90 días a todo, excepto las vacas de harnera, y los otros 90 días con algún costo interés, que lo vamos a decidir el último día, pero será un 8 o 9%, o sea que va a haber hasta 180 días directo. Sin comisión, sin comisión para el comprador, digamos, ¿no? ¡Gracias!